¡Chile! ¡Chile en color! Abramos todos mis caras Y gocemos de corazón Pintemos en las murallas Verde, azul y colorado Y pinté usted su casa De colores combinados Pintemos con la familia Porque somos millones Mi chile quedó pintado Y agrade balé Esta primavera llena chile de color, con Sodimac, todo chile pinta.